Bueno, los síntomas que ellos tenían era mucho dolor de cabeza, la cara, el cuerpo, todo se le pusieron rojo. Ellos decían que se sentían como borrachos, con dolor en el estómago y bueno, y caían inconscientemente. ¿Cuántas personas comieron esas sardinas? Varias familias, son más de... ¿Cuántas casas fue para sacar las sardinas? Primero cayó una mujer en la tarde, en la consecuencia. Cayeron como más de cinco familias, más de cinco barracas, porque caían, de cada barracas caían diferentes, diferentes, quien sea, niños, jóvenes y adultos. Y nos dimos cuenta más rápido porque cae una señora que está embarazada y al momento ella dice que, no, yo comí sardinas y mi dieta ahorita comí sardinas y ya me estoy sintiendo así. Y corrimos rápido, llamamos a 171, inmediatamente llegó la ambulancia y la llevaron al hospital. Y el médico supuestamente en ese momento le dijo que era por medio de una intoxicación, porque ellos recibieron medicamentos para él. ¿Y cómo se llega? Hay muerto, ¿no? Sí, sí, hay una muchacha de 24 años, ella murió porque quizás ella no, al momento ella no participó nada a nosotros, cuando corrimos a auxiliarlo, ya ella estaba mal, ya estaba inconsciente. Bueno, con nuestras creencias que tenemos, ellos tomaron otra, otra, otra vía, no fueron al hospital, lo llevaron a otro lado, pero sabemos que ella también suministró, comió y sardinas.